Esta parte, este segmento, es el eje central de esta actividad. Distinguido auditorio, directivo de la Sobultido, colegas todos, la bienvenida fraterna y las gracias por su presencia. Hoy domingo, 26 de noviembre, se cumplen 169 años de haberse publicado por primera vez la palabra merengue, año 1854, periódico El Oasis. Es decir, 10 años después de la independencia nacional, por lo que no cabe dudas que el merengue es el viajero del tiempo nacional y compañero inseparable del pueblo dominicano. En honor a esa primera publicación histórica, para el 2005, el Congreso Nacional declaró el día de hoy, 26 de noviembre, como Día Nacional del Merengue. En el 2016, la UNESCO declara el merengue Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siguiendo con las virtudes de nuestro ritmo autóctono. Será siempre oportuno destacar que es la punta de lanza de la cultura dominicana. El merengue es tradicional, es anónimo y un medio de diversión, esparcimiento, de recreación, un verdadero puente hacia la felicidad del dominicano. Si de merengue típico se trata, hablemos de sus exponentes. Este festival es dedicado a una de las figuras más relevantes de la cultura dominicana. Ejecutante sin igual, fecundo compositor, se le atribuyen más de 800 composiciones. Sus presentaciones artísticas estaban invadidas por la musa de su genio creativo. Una mirada, una imagen y ya estaba la obra o pieza musical. Así era quien ocupa el centro en este homenaje histórico. El telefonema, la corrida de Santa Ana, Atillo Palma, Desiderio Arias, las mujeres de Juan Gómez, el Santo Cerro, San Antonio, Loreta, etc. Son parte de un extenso repertorio de piezas musicales que a diario interpretan nuestros músicos y el pueblo llano. Ese es testimonio cultural, es un retrato de la sociedad. La crónica de una mezcolanza condimentada por el trajín de un pueblo que trabaja, que construye, capaz de usar el vehículo de los dioses para perpetuar su felicidad. Nuestra música típica, que se escuche allí entre los mares. Gracias por su legado cultural. Estamos en deuda perenne. ¡Gloria eterna! ¡A Doñe Colara! Les presento a una bisnieta del maestro. Su nombre es Joely Liriano. Qué bueno estar aquí, señores. Buenas tardes para todos. Quiero, antes que hacer, poder decir, voy a pedir una cosa. Quiero un minutito de silencio para homenajear a aquel que nos hizo hoy estar aquí. Honor a quien honor merece. Papá Nico, Don Nico Lora, que dio identidad a esto, el merengue. Un minuto, por favor, de silencio. Gracias. Señores, el hecho de venir así, caracterizado en este día tan especial, es lo menos que podía hacer para homenajear a ese grande. Pero ese grande hoy ha demostrado que ha parido. Cuántos talentos hoy han desfilado por este escenario. Iniciando, bueno, los que iniciaron en la tarde de hoy. Pero en este momento quiero yo presentarles a la autora de este tocado que me hace lucir hoy como real seguidora del merengue dominicano, Elvia Liriano Lora. Quien modela el tocado, Yoeli Liriano Lora. Pero nos acompaña mi tía, Ángela Liri. Ángela Lora. Señores, miren, de hoy en más me he comprometido. Este tocado va a ser ese amuleto que me va a permitir continuar. Me he comprometido con ustedes, con mi bisabuelo, con mi madre, que es compositora y tiene algunas letras que ya están siendo escuchadas por ustedes, como el disco, el tema Candela de Luis Vargas, entre otros. Hoy me comprometo a continuar este legado, señores, a continuar con los muchachos jóvenes que dijeron sí a la música típica, al merengue, que es nuestra cultura. No quiero que se olviden que tenemos nosotros una identidad. Nuestra identidad es el folclor nuestro, nuestro merengue típico dominicano. Por eso hoy he venido de esta forma, para que no se olviden que tenemos una identidad. Hay muchos ritmos buenos, han hecho cultura buenos, pero tenemos el autóctono, el nuestro, merengue. Gracias. Distinguida colega, tenemos un reconocimiento para la familia Alora, a la memoria de su inolvidable y siempre recordado bisabuelo. Voy a dejar en la persona del tesorero del asomutido, licenciado Josué Batista, para que dé lectura al contenido de la misma. Muy bien. Primer Festival de la Música Típica Dominicana Santiago 2023, reconoce a la licenciada Yoelina Liriaron Lora, por sus méritos y apoyo incondicional al sector típico dominicano, digna representante de la familia Lora, en ocasión de la dedicatoria del presente festival a la memoria del padre del merengue típico, Francisco Antonio Lora Tavares, don Nico Lora, bisabuelo de la honorable dama, dado el domingo 26 de noviembre, 2023, Día Nacional del Merengue. Un fuerte aplauso para ella. El espectáculo debe continuar.